Bien, es normal. En mi sucursal no mueve tanto esta promoción, mueve más la tarjeta social, pero se nota el incremento de gente igual. Bueno, hablando también de eso, de la tarjeta social, ¿cuándo se habilitaría para que la gente ya sepa? Informaciones varias dicen que mañana. Hasta ahora no pasa nada, pero mañana se habilitaría. Bueno, entonces la gente atenta ahí porque mañana quizás se habilite lo que es la tarjeta social. Bueno, ¿qué es lo que lleva más la gente con esta promoción del 50% del Banco Rioja? Que recordamos que es solo con la tarjeta maestro, que es de débito, debe ser, ¿no es cierto? Excelente. Y a los cinco días el banco hace el reintegro, claro, de lo que haya llevado usted, el 50%. Bueno, ¿qué es lo que más lleva la gente? Hasta 1.500 pesos el reintegro. O sea, pueden llevar hasta 3.000 pesos únicamente. Claro. Bueno, ¿qué es lo que más lleva la gente, Gustavo? Comestible, fideos, ayós, triturado, aceite, harina, mucha harina. ¿Carne no lleva hasta cara la carne? La carne también se mueve un poco, pero es menos.